Buenos días, damas y compañeros, bienvenidos a su canal, soy Quindel Troleo, gracias por sintonizar este canal. Es un video rápido, señores, para toda la gente que nos están viendo en las redes sociales. Bueno, señores, ustedes saben que yo también he tenido algunas diferencias con la cocina de Letty Blocks. Bueno, en algunas ideologías no coincidimos los dos, a mí no me gustan a veces las ideologías que ella tiene acerca de la política, ¿verdad? Pero no, eso no tiene nada que ver en esto de la vida real, señores. Bueno, al parecer no me he dado cuenta, señores, porque estaba muy ocupado, por eso no he subido video, estábamos ocupados en el proyecto que viene con el nuevo integrante de Cola de Caballo. Estaba ocupadísimo, señores, y por eso no he podido postear video y no he entrado casi en redes sociales. Estamos ocupados haciendo otras cosas. Pero resulta que me llegó una notificación donde estaba la cocina de Letty Blocks. La señora está enferma del coronavirus, señores, y hace siete horas posteó un video donde estaba diciendo que estaba aislada de la familia, señores, porque esa enfermedad es terrible, señores. Por eso yo prefiero, aunque diga la gente, no, ¿qué prefieres? ¿La vacuna o la enfermedad? No, señores, yo prefiero inyectarme con la vacuna del coronavirus que padecer esa enfermedad, señores, porque dicen que es terrible, señores. Personas cercanas me han dicho cómo se siente todo ese proceso de la enfermedad, que es terrible, señores. Es tu cuerpo, tiene que luchar en contra de esa enfermedad. Es como un duelo, señores. Así que si tu cuerpo es resistente, aguantas y no, pues la enfermedad sale victoriosa. Y es una enfermedad terrible, muy feo, es una enfermedad que es malévola, señores. Pero nosotros, bueno, aquí en ese canal, ojalá se recupere la señora de cocina de Letty Blocks. Yo sé que hemos tenido diferencia entre algunas ideologías, que somos totalmente diferentes en ideología política. Sí he hecho crítica también a ella, pero es parte de las redes sociales, pero de eso, de desearle cosas malas a la señora, pues no, señores, son colegas. Y aunque yo la he criticado, pero yo no, este, yo voy a, ojalá, yo estoy, que lo que yo sí apoyaría a ella es que se recupere, ¿no? Ya que se recupere, que se sane y que queremos ver a más a la cocina de Letty Blocks más adelante, que siga haciendo más videos, señores. Como les digo, tuvimos diferencias de ideología política, que ella piensa diferente a lo que yo pienso, la he criticado, pero yo tampoco no deseo que se enferme, señores. No, no, no lo deseamos que nadie se enferme de esa enfermedad, señores. Y ojalá se recupere, porque sí, de plano, sacó un video hace siete horas y dice que gracias a muchas de las suscriptoras que estaban apoyándola a la señora, que estaban haciendo sus cadenas, ¿no?, de oración y todo eso. Pero, señores, pues yo la verdad, ojalá, señora, que se recupere, échale fuerza. Usted todavía tiene acá fuerza para que siga cientos videos, que siga adelante. Yo sé que en esta plataforma uno se critica, ¿verdad? Ella me critica a mí o yo la critico, sin caso que me critique, ¿no? Pero, total, es redes sociales, ¿no? Pero eso a la realidad, pues, es otra cosa. No hay que mezclar lo virtual con la realidad. Pero en este caso, ojalá se recupere la señora Leti, porque la verdad, nadie se le desea que le pase algo malo, señores. Estamos viendo que ella posteó ese video hace un rato, donde sí estaba dándole las gracias a toda la gente que está aislada ahorita en el hospital, que le dio esa enfermedad. Y sí le estaba dando gracias a todas sus seguidoras y a toda la gente, a colegas también, señores. Porque también se unieron algunos colegas para apoyar a la señora. Y ahora sí, depende de la señora que le eche ganas, que le eche fuerza, de que ya depende de ella, que tenga el valor de luchar en contra de la enfermedad, porque esa enfermedad es muy terrible, es muy malévola. Y ojalá se recupere pronto, porque como le vuelvo a decir, no quiero repetir una vez más, a nadie se le desea lo malo y que se recupere de esa maldita enfermedad que es muy mala. Y personas, como le digo, personas cercanas, yo le he preguntado que, bueno, ellos se enfermaron, padecieron esa enfermedad y les pregunto, ¿qué prefieren ustedes? Si regresamos el tiempo atrás, que todavía no te has enfermado, ¿qué prefieres, la vacuna o sentir la enfermedad del coronavirus? Y mejor me dijeron, 100% prefiero que me inyecten la vacuna a sufrir esta enfermedad. Y señores, la verdad, esa enfermedad es muy malo. Y ojalá se recupere a la señora y que le eche fuerza, que Dios la ayude y que siga haciendo más videos para que haya más la cocina de Letty Blocks. Para más adelante, ¿no?, que siga haciendo más videos, los videos que ella siempre ha hecho, ya sea crítica o videos de comida o X, pero que siga adelante y ojalá se recupere muy pronto. De parte aquí de este team, le mandamos un, digamos que un mensaje de apoyo para que la señora se recupere, que se recupere, que sane, que sea fuerte y queremos ver más a la cocina de Letty Blocks, que se recupere y a nadie, a nadie se le decía lo malo, a nadie, porque esa enfermedad es muy mala. Y ojalá su familia lo estén apoyando también para que así también se sienta apoyada la señora y se recupere. Ojalá se recupere la señora. Yo me di cuenta de esto, señores, porque vi hace un rato un video del canal de El Salvador y la señora estaba hablando también, estaba apoyando a la señora. Y sí, señores, en ese momento hay que, porque sí realmente ella está enferma, señores. Este, ella no, no está haciendo alguna jugarreta como hace Samuel Soto López. No, 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 la señora sí está enferma. La señora es seria, ¿no?, en esas cosas. Y la señora sí está enferma, señores. Y ojalá se recupere y ojalá sane. Ese es lo que nosotros aquí de este canal del King del Troleo le desea. Señora, ojalá se recupere. Como le digo, yo sé que usted y yo tenemos diferencias políticas, pero tampoco no se le desea lo malo a usted. Ojalá se recupera y siga haciendo más videos. Queremos ver a la cocina de Letty Vlogs haciendo videos más adelante, ¿no? Entonces, nosotros le mandamos aquí un saludo a ella y a toda su familia que ojalá se recupere, señores. Eso tuvimos que decirlo porque no se le desea lo malo a ningún colega, señores. Bueno, ya cambiando de tema, señores. El domingo viene el cola de caballo. Un nuevo integrante de este canal que vamos a sacar un video totalmente diferente. Vamos a hablar de muchos temas, señores. Pero esperen, suscríbanse porque el domingo vamos a postear un video del cola de caballo, un nuevo integrante de este team. Así que vamos a estar nosotros echando relajo. Ustedes van a ver el video el domingo, señores. Suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los episodios del cola de caballo que va a venir los domingos a hacer videos con nosotros. Vamos a estar echando relajo. Aquí vamos a echar el picnic party, ¿no? No, bueno, vamos a hacer otro tipo de videos, señores. Para que la gente se divierta un poco de la gente que vive en los Estados Unidos, señores. Que al estilo de acá, ¿no? Que vamos a hablar de algunas cosas que es de aquí de Estados Unidos. De artistas y cosas así. Bueno, ustedes ya lo van a ver. Va a ser una sorpresa, señores. Para que ustedes vean y se suscriban en este canal, señores. Un contenido totalmente diferente para todos ustedes. Así que, señores, suscríbanse si es que no se han suscrito en este canal. Porque ya viene el domingo. Vamos a postear el primer video con cola de caballo. Un personaje malvado, chistoso y un poco de sarcasmo, ¿no? Señores, así que vamos a estar aquí su querido servidor y el cola de caballo haciendo videos. Y el domingo se va a postear el primer video, señores. Va a estar muy bueno ese video. Suscríbanse para que no se pierdan ese video que va a estar posteado el domingo. Para que ustedes vean qué es lo que nosotros vamos a hablar en ese video, señores. Bueno, soy el Quindetroleo. Nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos los que me siguen en las redes sociales, señores. Saludo a todos ustedes que siempre vienen a ver mis videos. A todos ustedes se les estima. Gracias a todos ustedes. Bueno, muchachos, suscríbanse. Viene un video para mañana. Vamos a subir un video. Pero el domingo, el cola de caballo y yo, su querido servidor, vamos a poner un video. Para que ustedes vean. Va a estar chistoso, señores. Suscríbanse. Bueno, muchachos. Sin más que decir. Cuídense. Es miércoles. Mañana jueves y viernes. El cuerpo lo sabe. Pero el Noti Rancho ya empezó a echarle las chelas desde el miércoles. Porque es un pinche borracho ese cabrón. Es borracho. Ya me mandaron videos donde anda bien borracho, señores. Bueno, muchachos. Nos vemos en un próximo video.